Bienvenidos a Conociendo a mi Oriente. En esta ocasión vamos a adentrarnos un poco en una historia muy esperanzadora pero que durante muchos años fue una triste historia para un sector bastante alejado del casco urbano, en este caso del municipio del Carmen de Viboral. Se trata de la vereda Santa Rita que por muchos años ha padecido el flagelo de la violencia. Todos los actores del conflicto han estado allí con fuerza y además de eso, en medio de ese caos violento, los han mantenido alejados por falta de un puente que por fortuna en pasados días y gracias al trabajo institucional se da la posibilidad de que este puente reviva la historia de esperanza para Santa Rita en el municipio del Carmen de Viboral. Conociendo a mi Oriente con esta bonita historia de esperanza. Bienvenidos. El oriente de Antioquia es una región donde sus principales riquezas son su gente y los recursos naturales. Conociendo a mi Oriente, hoy cuenta la historia de una comunidad del Carmen de Viboral que sufrió por muchos años el olvido estatal y la inclemencia del conflicto armado. A la vereda Santa Rita volvió la esperanza. Allí un puente era el único medio que comunicaba a varias veredas con la civilización carmelitana. Desde algunos años, la misma comunidad se ingenió un medio artesanal que ponía en riesgo la vida y la economía de muchas familias. Mi Oriente fue testigo del esfuerzo de la administración municipal y la fuerza aérea para devolver una estructura firme y segura para los pobladores. Por los cielos, tripulantes arriesgaron sus vidas y sus máquinas para hacer realidad un puente que se espera disfruten varias generaciones. Mi Oriente fue testigo del esfuerzo de la ciudad de Viboral El 14 de febrero de 2014 es una fecha en donde los habitantes de la vereda Santa Rita nunca olvidarán la celebración comunitaria por tener este medio tan vital para la comunidad. ¡Soma la puesta! Nos teníamos que amarrar en el río o pasar las bestias. Y para pasar nosotros cuando necesitamos salir. Esperando que ya el puente, que ya el puente, pero gracias a Dios ya lo tenemos, ya estamos muy contentos. No se ha terminado bien, pero ya hay un acceso de vía muy viable, está muy bueno para pasar ya. Gracias al esfuerzo que hemos hecho entre la administración municipal, la fuerza aérea y la comunidad de este cañón del río Melcocho hemos logrado construir un puente que hacía muchos años, lo estaba pidiendo la comunidad luego de haber sufrido los olvidos, de haber sufrido la violencia, el desplazamiento por más de 50 años. Es un privilegio, como le digo, utilizar nuestras tripulaciones, el conocimiento que tenemos, la capacidad de las aeronaves diseñadas, por supuesto como aeronaves de guerra, pero son aeronaves que pueden prestar muchísimos servicios a la comunidad. Conociendo a mi oriente invita a conocer el sector rural del Carmen de Viboral. Veredas como Santa Rita está bañada en hermosos paisajes, aguas cristalinas, caminos que llevan a conocer lo bello del oriente antioqueño, su gente y un territorio de paz y esperanza. Santa Rita está ya dispuesto para usted, con la instalación de este puente todas las historias están abiertas para que en cualquier momento usted decida aventurarse a conocer toda la riqueza que tiene la gente en la vereda Santa Rita, todos los recursos naturales que están dispuestos para que usted disfrute de sus bondades. Santa Rita lo está esperando, recuerde, así como nosotros también los vamos a estar esperando en una próxima ocasión con todo lo que tiene el oriente de Antioquia para compartir sus historias, su alegría, su color, sus hermosos paisajes, todo eso estará aquí en Conociendo a mi Oriente. Escríbanos a noticias.com y cuéntenos cuáles son esas historias que usted quiere tener aquí en Conociendo a mi Oriente. En una próxima ocasión entonces estaremos con ustedes para contarles más de lo bonito que tiene esta bella región que se proyecta al mundo.